Voy a ir a lo más importante ¿Qué será lo más importante en esta tarde? La Palabra de Dios Y más de uno me pregunta ¿Por qué? Porque la Biblia dice por la Palabra de Dios Fueron hechos los cielos y la tierra Y si por la Palabra de Dios Fueron hechos los cielos y la tierra Pues por la Palabra de Dios Hoy será hecho tu milagro Tu sanidad La salvación de tus hijos La salvación de tu familia Es por la Palabra ¿Si o no? Ahora déjeme aclarar algo Lo dije ayer y lo diré hoy Muchos hoy aquí serán sanos ¿Y cuantos se gozan cuando los enfermos se sanan? Respondan Naaman Quien fue curado de lepra ¿Cuantos creen que fue Dios quien lo sanó? Pero mi pregunta es ¿Naman sigue vivo o murió? Se murió Lázaro A quien Jesús resucitó ¿Cuantos creen que se levantó de los muertos? Mi pregunta es ¿Lázaro se volvió a morir? ¿Si o no? Claro que si Volvió y se murió La mujer que sufría 12 años de flujo de sangre Y gastó todo en médicos Y tocó el borde del manto de Jesús ¿Se sanó o no se sanó? Pero se murió A todos los que Jesús sanó Después se murieron Y ahora están en la eternidad Entonces yo Me quiero enfocar En lo más importante Digan conmigo La parte espiritual Porque muchos de aquí se van a sanar hoy Pero de aquí a 50 años 100 años Usted se va a morir Y yo no vengo a curar enfermos No soy milagrero Soy pastor Y quiero asegurarte Que tu alma vaya al cielo El día que tu mueras Eso es lo importante Aquí en esta tarde Que usted asegure un lugar En el reino de Dios ¿Si o no? Así que quiero que le diga Al que está a su lado Dígale prepárese Porque Dios te va a hablar A su nombre ¿Cuántos gritan gloria a Dios? A ver un aplauso al Señor Y a su nombre ¿Si o no? ¿Cuántos quieren salvación? Ahora No es que yo esté en contra De que usted reciba sanidad Pero lo importante Señores Es lo espiritual Y como consecuencia Ustedes van a ver Como Dios Va a operar maravillas En este lugar ¿Cuántos trajeron la Biblia? Quiero ver la Biblia La palabra Arriba esa Biblia Esto es más poderoso Que la bomba atómica Nuclear Esto es más poderoso Que cualquier virus Esta es una espada De doble filo Que penetra Hasta partir el alma ¿Cuántos dicen gloria al Señor? ¿Usted que la tiene ahí? Ábrala por favor Ábrala En Efesios Capítulo 3 Efesios Capítulo 3 Efesios Capítulo 3 Versículo 14 Déjele ver Y creo que va a aparecer Aquí en pantalla Bendito sea el nombre Del Señor Si escucha algún silencio Rómpalo con un gloria a Dios A ver vamos a probar A ver si es verdad Eso El pueblo pentecostal Siempre está ahí Alabando Glorificando Efesios 3 14 Vamos a leer todos Con la autoridad del Padre La autoridad del Hijo Y la autoridad Del Espíritu Santo Lean conmigo Por esta causa Doblo Mis rodillas Ante el Padre De nuestro Señor Jesucristo De quien toma nombre Toda familia En los cielos Y en la tierra Para que hoste Conforme a las riquezas De su gloria El ser fortalecidos En poder En el hombre interior Por su espíritu Verso 17 Para que habite Cristo Por la fe En vuestros Corazones A fin de que Arraigados Y que Ojo Cimentados En amor Lean el verso 18 Conmigo Seáis Plenamente Capaces De comprender Con todos Los santos Cual sea Digan conmigo La anchura La longitud La profundidad Y la altura Y de conocer El amor De Cristo Que excede A todo Conocimiento Para que seáis Llenos De que De toda Plenitud De Dios Amén Levanten la Biblia A los cielos Diga conmigo Señor Mi Dios Háblame A través De tu palabra Tu palabra Tu palabra Tu palabra es Sustancia Para mi alma Refrigerio Para mis huesos Amén Amén Usted que goza De un asiento Póngase cómodo Y usted que está de pie Reciba fortaleza Gloria a Dios Reciba fuerza A su nombre Sea la gloria Por favor Présteme En sus oídos Unos minutos Yo les prometo Que esta palabra Los va a bendecir Y los va a preparar Para recibir Su bendición Miren acá El viernes Les hablé Del poder De Dios Quien se acuerda Ayer Les hablé De la santidad De Dios Y hoy Les voy a hablar En la tercera Experiencia De uno De los atributos Más Extraordinarios De nuestro Dios Repítanlo conmigo El amor El amor De Dios Digan conmigo Dios Es amor Dios No tiene amor Él es el amor El apóstol Pablo Le dijo a la iglesia De la siguiente manera Dice que Oró Dobló sus rodillas Ante el Padre De nuestro Señor Jesucristo Y mire lo que le pidió El apóstol Pablo A Dios Para la iglesia Que Les diera Todas las riquezas De su gloria Cuantos quieren Las riquezas De la gloria de Dios Que fueran Fortalecidos Con poder Y en el versículo Diecisiete Pablo Le pidió a Dios Que cimentara A la iglesia En el amor En uno de sus Atributos Para que la iglesia Entendiera Repitan conmigo Estas cuatro cosas Digan fuerte La longitud La anchura La profundidad Y la altura Del amor de Dios Otra vez Otra vez La anchura La longitud La profundidad Y la altura De que Yo estoy terminando Mi campaña Aquí en el Perú Pero no me quiero ir Sin explicarles Y darles una idea De lo que es La anchura La longitud La profundidad La profundidad Y la altura Del amor de Dios Porque si usted comprende Esas cuatro cosas Su vida cambiará Muchas cosas Van a cambiar A tu favor Comprenderás Comprenderás Con una gran claridad Lo que significa El amor de Dios Hermanos miembros Obreros El evangelio El evangelio No se trata De cuanto yo amo A Dios Ese es el problema De la religión La religión Le enseña a la gente Diferentes métodos De como amar a Dios Y yo no digo Que eso sea malo Hay que amar a Dios Si o no Y sobre todas las Pero escuchen esto La esencia Del evangelio No es ella Yo no puedo Amar a Dios Sobre todas las cosas Si no se Cuanto El me ama a mi No Aquí no entendieron A ver allá Para que puedas Amar a Dios Tienes que Primero Examinar Por la Biblia Cuanto El te ama a ti Hay gente Que pretende Amar a Dios Pero no ha descubierto Cuanto Dios Les ama a ellos Cuando tu descubres Cuanto Dios Te ama No te queda otra Que amarlo Sobre todas las cosas A ver Que me esta entendiendo Levante la mano Cuando se te revela El amor de Dios Oh No te importa Dejar lo que sea Por el Voy a decir algo Que me da tristeza Pero lo voy a decir Muchos cristianos Todavía No se les ha revelado Cuanto Dios Los ama a ellos Por ende Quienes aprovechan Los religiosos Que imponen Cargas Que ni siquiera Ellos son capaces De llevar Y se inventan Y se inventan Cada dogma Y cada norma Para esclavizar A la gente En aquellos tiempos De la reforma Si usted estudia un poco La reforma Aquella revolución Protestante La iglesia tradicional Le decía a la gente Cómprate Cómprate unas indulgencias Para que no vayas Al infierno Y la gente Compraba unos papelitos Con unas oraciones Y cuando las compraban Vendían sus terrenos Sus animales Y las compraban Que porque si tenías Esa indulgencia Tu no ibas Al infierno Cuanta gente Fue estafada Porque no conocía El amor de Dios Y se aprovecharon De la inocencia Se aprovecharon De que la gente No conoce A profundidad La palabra Y los estafaron Y la gente Compraba indulgencias Que era una indulgencia Una hoja Un rollo de papel Con una oración Que supuestamente Sacaba a tu abuela A tu papá Del infierno Si ya estaban muertos Y también te garantizaba La salvación Pero cuando lees la Biblia El amor de Dios Revela Que la salvación No es por obra Sino por gracia Él nos amó No por obras de justicia Nos salvó No por cosas que yo compre Sino por amor ¿Quién me está entendiendo? Muchos de nuestros antepasados Fueron estafados Confundidos Y la gente como no se quiere Ir al infierno Pagaba grandes cantidades De dinero Por desconocer El amor de Dios ¿Cuántos quieren salir Hoy de aquí Con una perspectiva Una visión Mejor del amor de Dios? No los escucho Tengo solo unos minutos Por favor Présteme en sus oídos Porque si entiendes esto Tu vida cristiana Será mejor todavía Quisiera explicarles Muchas cosas Pero voy a abreviar Porque en un momento Habrá aquí Explosión de milagros Antes de darles La definición De la anchura De la longitud De la altura Y la profundidad Del amor de Dios Déjenme aclarar algo No olviden Que el amor de Dios Es diferente Al amor De la tierra En la tierra Existen muchos amores El amor pasional El amor Pasional Aquel que se basa En lo que mis ojos Me muestran Ese es el amor pasional ¿Cuántos hombres Se casan con su mujer Por el cuerpo? Solamente porque es bonita Pero cuando aquella mujer Tiene hijos Y su cuerpo se transforma La deja Y busca otra Porque simplemente Están basados En el amor pasional En el amor carnal Y ese amor No dura ¿Quién me está entendiendo? ¿Cuántos hombres Ya viejos Dejan su mujer Y se consiguen muchachas? Porque dice Es que Mi esposa Ya no es la misma Porque cuando se casó Con ella Solo fue por el amor Carnal Pasional Y ese no es El amor de Dios Está el amor De amigos El amor entre amigos Eso es un amor sano Pero es un amor Que compende De 50 a 50 Yo te llamo Tú me llamas Yo te doy un regalo Tú me das un regalo Y tienes que alimentar Esa amistad Porque si tú dejas Porque si tú dejas De llamar Si tú dejas De darle un regalo Ese amigo Se pierde ¿Si o no? Entonces ese amor Es un amor condicional Te tengo que llamar Te tengo que dar algo Para mantener Y alimentar Esa amistad Pero ese no es El amor de Dios Hay otro amor El amor fraternal Entre hermanos Entre familia Usted ama a su papá Ama a su mamá Ama a sus hermanos Es un amor bonito Pero de repente Su hermano te estafó De repente tu papá Te hizo algo Y ahora usted lo odia ¿Cuántos hijos Odian a sus padres? Padres que usted Un día amó Pero de repente Tu papá Golpeó a tu mamá Y ahora Tú no amas a tu padre O sea que ese amor Es un amor peligroso Porque por cualquier problema Se pierde Pero el amor de Dios Jamás dejará de ser El amor de Dios Es incondicional Jamás El amor pasional El amor entre amigos El amor entre familia Es un amor pasajero Pero el amor de Dios Nunca dejará de ser Ese es permanente Entonces Quiero aclarar esto Porque les voy a hablar De ese atributo El amor de Dios No se confunda con Hoy en día Alguien me preguntó Pastora ¿A usted le gusta el ceviche? Y yo dije Amo el ceviche Cuando vengo a Perú Todos los días Mi ceviche Es un secreto aquí Que quiero que me lo guarden Amo Entonces uno suele decir Amo La chicha morada Amo el anticucho Entonces Hoy en día Todo el mundo ama Amo la ciudad de Lima Pero Se ha vuelto popular Esa palabra Amo Pero realmente El verdadero amor El verdadero amor Es el amor de Dios Ese amor Quiero que lo comprendas hoy Y lo recibas ¿Cuánto lo quieren recibir? Levanten la mano Número uno Repitan conmigo La anchura Aquí el apóstol Pablo dijo Seáis plenamente capaces De comprender con todos los santos Cual sea la anchura ¿De qué se trata la anchura? Del amor de Dios La anchura del amor de Dios Representa Repitan conmigo Un amor Incondicional No los escucho O sea que Él me ama Aunque Quien recibe Ese amor No lo merezca Oiga Dios te ama Aunque tú no lo merezcas En Romanos En Romanos capítulo 5 Verso 8 Dice Más Dios Dios muestra su amor Para con nosotros Para con nosotros Para con nosotros Oiga me gusta esta palabra En que siendo aún pecadores Quiere decir Que aún estando en pecado Él me tenía entre ojos Para darme salvación Ya Él me amaba Él me amaba Yo no hice nada Para merecer su amor Aquí hay gente Que tu papá Tu familia Quizás tu cónyuge Te ha abandonado Estoy hablando con gente Que se siente rechazada Por cosas que te han pasado Hay gente Que ya no te llama Ya te discrimina Por tus errores Quiero decirte Que hay un Dios aquí Que te ama A pesar de tu pecado Y por eso te trajo hoy Para que conozcas la verdad Y perdonarte Y salvarte Diga conmigo La anchura Del amor de Dios Significa Que Él Nos ama Incondicionalmente En segunda de Pedro Capítulo 3 Verso 9 Segunda de Pedro 3 Verso 9 Dice El Señor No retarda Su promesa Según algunos La tienen por tardanza Sino que es paciente Para con nosotros No queriendo Que ninguno Perezca Sino que todos Procedan Al arrepentimiento Digan conmigo No queriendo Que ninguno Repitan esa palabra Ninguno Ninguno Dios no hace A sección De personas Él no quiere Que tú te pierdas Por eso Su amor es ancho Quiere cubrir A todos Y aquellos Que le reciben Recibirán salvación Amigo que Está aquí Quizás Usted se metió Al estadio A mirar Que estaba pasando Aquí Sorpresa El amor de Dios Como es tan ancho Te está alcanzando Hoy a ti Para que te conviertas Para que te salves Aleluya Para que te arrepientas Y no vayas Al infierno El día que mueras Tremendo En Efesios Capítulo 2 Verso 1 Hay un versículo Que nos prueba De la anchura Del amor de Dios Dice así Y Él Os dio vida A vosotros Cuando estabais Muertos En vuestros delitos Y pecados Wow Estando nosotros Muertos En nuestros delitos Y pecados Él viene Con su gracia Y nos da vida ¿Cómo se llama eso? Amor incondicional Mucha gente Dice Un hombre Entró a mi oficina Y me dijo Pastor Me voy a separar De mi esposa Le dije Barón ¿Por qué se va a separar? Escuche lo que me dijo Este hombre Lo que pasa Es que mi esposa No me demuestra Que me ama Y yo quiero Que me demuestre Que me ama Ese es el amor carnal Ese es el amor Humano Dios No necesita Que usted le demuestre Que lo ama Él te ama Aún cuando tú Ni siquiera Le oras Aún cuando tú Ni siquiera le buscas Él ya te está buscando Incondicionalmente Él te ama ¿Quién me está entendiendo? Levanta la mano Dios nunca te va a decir Demuéstrame que me amas Y te salvo Jamás Dios nunca te va a decir Demuéstrame que quieres ir al cielo Y te salvo No, no, no Él es el quien toma la iniciativa Él te convence Él te convence con el Espíritu Santo Y la palabra Y te trae a sus pies Y te revela La salvación A tu corazón Aún cuando estás en tus delitos Y pecados Digan conmigo Esa es la anchura Del amor de Dios Que es incondicional ¿Cuánto sienten que te abraza hoy aquí? Yo siento que hay alguien aquí No sé quién es O dónde estás Pero hoy el Señor dice Hoy mi amor Te alcanza Te he traído Para hacer de mí Un siervo Mío Te he traído Para transformar Y sacarte de los vicios Sacarte del pecado No lo mereces Y ni yo Que estoy aquí en la tarima Lo merezco Él me lo da Por su gracia Y su misericordia Repitan conmigo No hay pecado Que Dios no pueda perdonar Hay gente que dice ¿Será que Dios puede perdonar mi pecado? Porque es que He hecho tantas cosas terribles La anchura del amor de Dios Es tan grande Que no hay pecado Que Dios no pueda perdonar Dios puede perdonar tu pecado Sea cual sea A su nombre sea la gloria Número dos Si esa es la anchura Les voy a hablar de la longitud ¿Qué es la longitud? ¿Qué es la longitud? En física La longitud es la distancia Entre dos extremos En una línea recta Eso es longitud En física te enseñan esto Que es la distancia Entre dos extremos En una línea recta ¿Por qué el apóstol Pablo Usó este término? La longitud del amor de Dios Repitan conmigo Eso significa Que el amor de Dios Es constante Y permanente Si yo sé que muchos Están aplaudiendo Pero no han entendido Por ejemplo Hay mucha gente Que dice Dios me amó El año pasado Pero cuando fallé Ya Él no me ama Quiero decirle Que el amor de Dios Es permanente Él jamás Te dejará de amar Su amor es constante Por eso se llama Longitud Línea recta No tiene Ay en mayo Me amó más En abril Bajó el amor de Dios Ay pero en junio Volvió y me amó más Porque ofrendé ¿Será? ¿Será que el amor de Dios Es así? En este año Me amó más Pero el otro año Que me voy a descarriar Me va a dar menos No Dios no te ama más Porque usted oro más O porque ayuno más El amor de Dios Es constante Constante Y permanente Aún Cuando tú le fallas Por ejemplo ¿Qué dice la palabra de Dios? La palabra de Dios dice Algo importante Jeremías 31 3 Jeremías 31 3 Dice Jehová se manifestó a mí Ya hace mucho tiempo Diciendo Con amor eterno Repitan conmigo Con amor Eterno O amor temporal Pero reviso aquí mi Biblia ¿Qué tal que está equivocado? Eterno o temporal Eterno Eterno Con amor eterno Te he amado Y te prolongué Mi misericordia Eso significa Que el amor de Dios Está ahí siempre La Biblia dice Que en una ocasión Un pastor Perdió Una de sus ovejas Esa oveja Se descarrió Y cuando el pastor La fue a contar Le faltaba una ¿Y qué hizo el pastor? Ella verá ¿Qué hace? ¿Sí? Esa rebelde Verá qué hace Que haga lo que quiera ¿Sí? No Dejó las 99 Y se fue a buscar La que se perdió Y déjeme decirle Que aquí hay mucha gente Que un día Usted perteneció A la iglesia Un día usted le sirvió Y se apartó Hoy la longitud Del amor de Dios Te está buscando Dios no te ha dejado De amar Dios no te ha dejado De llamarte Dios no ha dejado De buscarte Y por eso Te trajo hoy aquí A su nombre Sea la gloria ¿Quién me está entendiendo? Levante su mano Dios siempre Va a estar ahí Usted es el que se aleja Él nunca se va Aló Voy a hablar con los de arriba De las graderías Usted es el que se va Él nunca se va Él siempre va a estar ahí Porque su longitud Su amor En longitud Es permanente El Espíritu Santo Me revela Que aquí hay gente Que usted no ora Porque cree que Dios No te escucha El Espíritu Santo Me revela Que aquí hay gente Que usted dice ¿Para qué voy a la iglesia? Si ya Dios me dejó De amar Por todo lo que he hecho Sorpresa Que recibirás Las consecuencias De tus errores Si Pero el amor de Dios Jamás ha cambiado contigo Él te mira igual Como el día Que te salvó Él está esperando Tu arrepentimiento Nunca te ha dejado De amar A su nombre Sea la gloria Si o no En segunda de Timoteo 2.13 Dice Segunda de Timoteo 2.13 Dice Si fuéramos infieles Él nos desechará Ay perdón Me equivoqué Entonces ¿Qué es lo que dice? ¿Se imagina Donde dijera eso? Que nos va a desechar No dice Si nosotros Fuéramos infieles Él que Permanecerá Fiel Porque Él no puede Negarse A sí mismo Esto es lo que me gusta Del amor de Dios Que el amor de Dios Tiene Su base No en lo que hacemos Sino en Él mismo La garantía De su amor No está en mis obras Sino en la persona De Él Él dice Yo te amo Por amor de mí mismo Si Dios dice Yo te amo Por amor de ti mismo Ese amor se acaba Porque somos inconstantes Fallamos constantemente Dios te ama No por tus obras No por tu conducta Sino por Él mismo Porque Él es perfecto Y Él no puede fallar Por eso su amor Por eso su amor Es constante A su nombre Sea la gloria Diga conmigo Dios me ama Porque Él Ha basado su amor En sí mismo Él dice Si yo no te amo Es imposible Quiere decir Entonces que yo me odio Pero jamás En el corazón de Dios Habrá odio Porque Dios Se ama a sí mismo Es que nos ama a nosotros Esto es lo que está queriendo Decir la Biblia Él no puede Negarse A sí mismo A su nombre Le estoy hablando A gente descarriada Gente que Oraba Y buscaba a Dios Hoy Dios Te está llamando A la reconciliación Tus talentos Tus dones Tu ministerio Está vigente Ahí está la oportunidad Vuelve hoy A los pies de Cristo A su nombre Ahora Número 3 Ya les dije Cuál es la anchura Del amor de Dios Que es incondicional Ya les dije Cuál es la longitud Que es constante Y permanente Ni siquiera mis dudas Mis pecados Mis debilidades Harán Que el amor de Dios Mengüe Siempre habrá El amor de Dios En su totalidad Hacia mí ¿Cuántos se gozan por eso? Levante la mano Espera Levante la mano ¿A quién le pasó esto? Que usted tenía Amistad con alguien Y un día Él te falló O tú le fallaste Y ya no se hablan más Levante la mano Uy Eso nos pasa a nosotros Cuando alguien nos falla No le hablamos Cuando no nos gusta algo Lo ignoramos Pero Dios no Dios dice Aunque tú me ignores Te levantas en la mañana Y no ores Ni siquiera vas a la iglesia Mi amor es constante Hacia ti Te estoy buscando Dice el Señor No te he dejado A su nombre A ver quién está recibiendo Ahora Les voy a enseñar La número tres La anchura La longitud Ahora La altura ¿Cuántos quieren saber La altura del amor de Dios? Mire Si usted se graba esto Amado Tu fe Va a ser sólida Nada te podrá separar Del amor De Cristo La altura ¿Qué es la altura Del amor de Dios? Para entender La altura del amor de Dios Tengo que hablar De algo que se llama La encarnación De Cristo Repitan esa palabra La encarnación De Cristo El amor de Dios No es un amor Que salió De cualquier lado Vino Del cielo Digo Otra vez Vino Del cielo Juan Capítulo 1 Verso 1 En el principio Era el verbo Y el verbo Era con Dios Y el verbo Era Dios Este era En el principio Con Dios Todas las cosas Fueron hechas Por él Y sin él Nada de lo que Ha sido hecho Fue hecho Digan conmigo Digan conmigo El Señor Jesús Siendo Dios Vino a la tierra Y se encarnó Para revelar El amor Del Padre A mí me da risa Que en Diciembre La gente celebra El nacimiento Del Señor Jesucristo Y yo no digo Que eso sea mal Darle gracias Al Padre Por enviar a Jesús Pero la gente Cree que Jesús Nació Aquí en la tierra Y comenzó a existir Aquí Pero déjeme Decirle algo Importante En Juan Capítulo 8 Verso 58 Jesús dijo De cierto De cierto Os digo Que antes Que Abraham Naciera Yo soy Esto que significa Que cuando Jesús Nació En un pesebre No significa Que a partir De ese día Comenzó a existir Él Ya estaba Inclusive Antes De la fundación Del mundo Él es Dios Mira Hay gente Aquí Que no sabe Este misterio Jesús No fue Cualquier hombre Y perdóneme Si hay Alguien aquí De alguna iglesia Donde se dice Que Jesús Fue un simple Hombre No señores Cuando Él estuvo En la tierra Fue 100% Hombre Pero también 100% Dios Digan conmigo Jesús Se encarnó Nació Como uno De nosotros Tuvo que venir Y hacerse Como uno De nosotros Para traernos El amor Del Padre El Evangelio Del Reino Pero Él ya existía Aló Digan conmigo Jesús Fue el Creador Juan dice Oiga Todas las cosas Por Él Por Él Fueron Hechas Y sin Él Nada de lo Que ha sido Hecho Fue Hecho Quien creó El cielo Y la tierra El Padre Planificó Jesús Dio la palabra Sea la luz Y el Espíritu Y el Espíritu Santo Fue el ejecutor De la creación El mismo Dios Se encarnó Amigo Que me escucha Amigo Jesús Es Dios Vino del cielo Jesús dijo Yo soy el pan Que vino Del cielo Esto para entenderlo Es importante Porque así entendemos Que el amor de Dios Es alto Que somos nosotros Escuchen Miren acá Yo me pongo Yo me pregunto Dios mío El Creador del universo Se digna En hacerse Como uno de nosotros Para salvarnos Yo le he preguntado Señor Simplemente ¿Por qué no nos dejaste A la deriva? ¿Por qué no te quedaste allá? ¿Cómo te atreves A hacerte Como uno de nosotros Débiles? Pecadores Porque la Biblia dice Allá en Romanos 3.10 Que no hay justo Ni a un uno Sobre la tierra ¿Cómo te atreves Dios? Creador de las montañas De los cerros De los árboles De los planetas ¿Cómo te atreves ¿Cómo te atreves El Señor? Decidió hacerse carne Y cuando fue a la cruz Dice en Isaías 53 Verso 5 Más Él fue herido Por nuestras rebeliones Molido por nuestros pecados El castigo de nuestra paz Fue sobre Él Y por sus llagas Fuimos curados Gracias a Dios Bajó Y se hizo carne Y se hizo carne Tú y yo Hoy somos salvos Y muchos van a ser sanados En esta tarde Levante la mano derecha Y diga Dios Gracias Por hacerte Como yo Pero hay una diferencia Que Jesús estuvo aquí Pero no pecó ¿Aló? Por ahí los herejes Dicen que Jesús Tuvo mujer Y que Jesús se casó Y que Jesús pecó ¡Mentira! Jesús fue el cordero Sin mancha Jesús fue perfecto Porque quien tenía que morir Por nosotros Tenía que ser alguien perfecto Tenía que ser alguien Sin pecado ¿Y quién más? Si el Señor Jesucristo ¿Quién más? Si no Él ¡Aleluya! ¿Cuántos están agradecidos? Levanten la mano A su nombre sea la gloria En Filipenses 2.5 Mire lo que dice Mire la pantalla Filipenses 2.5 Haya pues en vosotros Este sentir que hubo también En Cristo Jesús El cual Siendo en forma de Dios No estimó El ser igual a Dios Como cosa que aferrarse Sino que se despojó A sí mismo Tomando forma de qué De siervo Hecho semejante A los hombres A los hombres Digan conmigo Jesús Siendo Dios No se aferró A que era Dios Eso que significa Que cuando vino a la tierra Se dejó Golpear Se dejó crucificar Una pregunta Jesús tenía poder Para no ir a la cruz ¿Será que sí o será que no? Jesús dijo A mí nadie me quita la vida Yo la doy por mis ovejas El día que lo fueron A atrapar En el monte De Gexemaní Llegaron a A las oscuras A agarrar a Jesús Jesús tenía poder Para esconderse Y para matarlos Claro que sí Pero uno se aferró Que tenía ese poder Él sabía que tenía Que dejarse Por causa nuestra Y cuando preguntaron ¿Quién es Jesús? Él respondió por allá En medio de la oscuridad Yo soy Y cayeron todos por tierra Todos se desmayaron Porque ante el yo soy Nadie puede quedar de pie Ante el Dios vivo Nadie puede quedar de pie Entonces diga conmigo La altura Del amor de Dios Nos revela Que ese amor Viene de los cielos Un amor Incomprensible Mire Miren acá Aquí en la tierra No llegaremos a comprender Cuán grande Es el amor de Dios Pasará toda una eternidad Para entender Cuanto Dios nos ama Aquí La Biblia nos da Pistas La Biblia nos da Señales De cuanto Dios nos ama Pero pasará Una eternidad Y seguiremos entendiendo Cuanto es de alto El amor de Dios Dígale al que está a su lado Dígale así No te imaginas Cuanto Dios te ama Dígale Dígale No sabes Cuán alto es el amor de Dios Y cuánto Dios te ama A su nombre Escuchen esto Ahora Ya les dije El ancho Del amor de Dios La longitud Del amor de Dios La altura Del amor de Dios ¿Cuál falta? La profundidad Se las digo O la dejamos Para otra campaña Ustedes deciden Para la próxima O les digo La profundidad Hoy Ustedes mandan ¿Cuántos tienen Palabra? Gloria a Dios Con una condición Respondan ¿Cuál es la anchura De su amor? Su amor es Incondicional Muy bien ¿Cuál es la longitud De su amor? Un amor ¿Qué? Constante Y permanente ¿Cuál es La altura? De su amor De su amor De que el mismo Dios Se hizo carne Para revelarme Su amor Y su misericordia No mandó un ángel Oiga Dios no dijo Vaya Vaya Miguel Vaya Gabriel No mandó un ángel No mandó a ningún ángel No mandó a ningún ángel El mismo Dios Se hizo carne Dígame Dígame Que tú haces Pedro 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 llegó a la casa De Cornelio Y estaban los gentiles ¿Cómo se vestían Los gentiles? Averígüelo Pedro Y Pedro Y Pedro comenzó A predicarles Y de repente El Espíritu Santo Vino Y los bautizó Y dijo Pedro ¿Quién soy yo Para impedir Que el Espíritu Santo Los bautice? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Y aquí hoy va a haber bautismo Con el Espíritu Santo Aquí va a caer fuego Hoy aquí Porque el Señor me dijo Que hoy habría llenura Del Espíritu En el estadio Y aquí hay gente Que quizás Usted nunca lo vio Y va a hablar en lenguas Y van a ser llenos Del Espíritu Santo Y van a cambiar Y van a ser transformados Porque Dios Los ha escogido En esta tarde A su nombre Sea la gloria Y termino Con la profundidad Del amor De Dios ¿De qué se trata La profundidad? Escriba O al menos Gráveselo Digan conmigo La profundidad No los escucho La profundidad Del amor de Dios Nos revela El sufrimiento De Cristo Jesús se encarnó Y no crea Que vino aquí A pasar De vacaciones Jesús vino A sufrir Por usted Y por mí Se humilló Hasta lo sumo Esa palabra Significa Que Jesús Fue humillado Como nunca Un hombre Fue humillado La profundidad La profundidad Del amor De Dios Es que Dios Se hizo Nada Por nosotros Absolutamente Nada La Biblia dice Maldito aquel Que fuere colgado En un madero Mire Solo los Perdóname la expresión Solo los Malditos Morían En una cruz Jesús se hizo Maldito Por usted Y por mí Porque era usted Y era yo Quien debería Estar en la cruz Jesús se humilló Hasta lo más profundo Por amor A ti Y por amor a mí El amor Para que sea amor Debe tener esta condición Digan conmigo Sufrimiento No los escucho Diga El amor Para que sea amor Debe tener ese componente Y el apóstol Pablo lo dice El amor es Sufrir Cuantos aman a su pareja Y hay cosas que usted no tolera De su pareja Pero usted dice Bueno No lo tolero Pero sufro porque lo ama Si o no Tienes hijos rebeldes Cuantas madres Tienen hijos rebeldes Y porque usted Le sigue dando comida Porque usted Le sigue planchando la ropa Porque usted Le sigue lavando Porque aunque te hace sufrir Tú lo amas El amor Debe tener ese componente Sufrimiento No hay amor Si no se soportan Las imperfecciones De los demás Es cierto Que no es fácil Amar a alguien Que te lastima Por eso mismo El amor Es sufrido Cuantos aquí Reconocemos Que hemos lastimado El corazón de Dios Si Con nuestras palabras Con nuestros pensamientos Porque Dios Porque Dios tiene corazón Y lo lastimamos Pero Dios Sufrió por nosotros Y sufre Y nos sigue amando Nos sostiene Nos preserva Nos sigue perdonando Hasta el último día De nuestras vidas Escuchen esto Juan 3 16 Ustedes lo saben De memoria Díganlo conmigo Porque de tal Manera Amó Dios al mundo Que dio Repitan esta palabra Que dio Oiga Amar Es despojarse Dar El Padre Dio A su Hijo Lo mandó A las profundidades De la tierra Lo mandó A un globo Terráqueo Lleno de pecado A morir por ti Y a morir por mi La profundidad Del amor de Dios Nos revela Todo lo que sufrió Por darnos La salvación Cuanto creen Que la salvación Es gratuita Pero a Jesús Le costó No aquí No entendieron A ver allá Cuanto creen Que la salvación Es gratuita Se recibe Por fe Pero a Jesús Le costó Dolor Le costó La ausencia Del Padre En la cruz Clavos Espinas Bebió La copa De la ira Que tú y yo Teníamos que beber Jesús la bebió Por ti Y por mi A él le costó La salvación Y aquí hay gente Que hoy le recuerdo No deseches La salvación Que Dios te ha dado Usted sabe Que lo que está haciendo Está mal Y hoy Dios Te trajo Para traerte De nuevo Y no pisotees La sangre Que un día Te lavó La sangre Que un día Te limpió No la pisotees Más Porque a Jesús Le costó Precio de sangre Dolor Para darte la salvación Y la vida Y la vida eterna Fue a la cruz Fue a la cruz Miren Que sea tan crudo Que sea tan crudo Pero soy predicador No puedo maquillar esto Aquí hay gente Que este año Va a morir Y usted no necesita Estar enfermo Usted no necesita Tener sida cáncer Para morirse Y yo no puedo Perder el tiempo Hoy aquí Solo sanando gente Y sanando gente Cuando aquí hay gente Perdida En la borrachera En el pecado En el adulterio En la mentira En la falsedad En la religión Y hoy el Señor Te dice Pagué un precio Muy alto por ti Me humillé Profundamente por ti Entrégate hoy Con todo tu corazón No te de pena No te de vergüenza Dejar lo que sea Yo lo dejé Todo por ti En la cruz Del Calvario ¿Quién me está entendiendo? Levante la mano Oh mis amados Solo al pensar Que mi Jesús Siendo Dios Se humilló Se dejó abofetear Le arrancaron la barba Eso hay una profecía allí Que le arrancaron la barba Lo azotaron Con látigos romanos Pero ¿sabe cuál fue El peor pecado de Jesús? Perdón ¿Sabe usted cuál fue El peor castigo de Jesús? El peor castigo de Jesús Fue haber bebido La copa de la ira De su padre Jesús dijo Padre Pasa de mí esta copa Pero no sea lo que yo quiera Sino lo que tú quieras ¿De qué copa Estaba hablando Jesús? De la copa de la ira Del padre Sobre el pecador La copa que tú y yo Teníamos que beber La copa significa Juicio Tú y yo teníamos que pagar Nuestros pecados En el infierno Para siempre Pero Jesús bebió Esa copa Del castigo Y por eso la Biblia dice Que Dios el padre Echó toda la culpa De nuestro pecado Sobre él Para que tú y yo Seamos salvos Gracias a su sacrificio ¿Cuántos están agradecidos? Levanten la mano Diga gracias Jesús Porque pagó por mí Fuiste Mi sustituto Oiga ¿Cuántos se gozan por eso? Esa es la profundidad del amor Cuando entiendo Que el mismo Dios Fue mi sustituto Pagó por mi pecado Ya no tengo que ir al infierno Ya no tengo que pagar Por la eternidad del infierno Porque él pagó el precio Con precio de sangre Lo humillaron Es más Lo calumniaron Por causa mía A su nombre En primera de Timoteo 2.6 Primera de Timoteo 2.6 Dice Quien se dio a sí mismo En rescate por todos En Filipenses 2.8 Dice Y estando en la condición de hombre Se humilló a sí mismo Haciéndose obediente Hasta la muerte Y muerte de cruz Esa es la profundidad Del amor de Dios Que él se humilló Murió por mí Y bajó a las profundidades De la tierra Pero al tercer día Resucitó Y vive para siempre Jesús No quedó en la tumba Jesús Resucitó Pero para resucitar Tuvo que ir Muy al fondo Fue tratado Como el peor criminal Por causa mía Y por causa tuya Y termino con Segunda de Corintios 5.21 Al que no conoció pecado Digan conmigo Jesús No pecó Al que no conoció pecado Le hizo pecado Por nosotros Para que fuéramos Hechos Justicia De Dios En él Escúcheme por favor Se lo digo de corazón Yo no vengo A entretenerlos No vengo A usar palabras Persuasivas De humana sabiduría Para impactar A los teólogos Para impactar Quizás A los que vienen A solo buscar Un error No, no vengo A crear Ni siquiera aquí Una gran ola De halagos Vengo a hablarle Al pecador Estoy aquí Porque aquí hay gente Que pronto morirá Y no has entendido Cuanto Dios te ama Y hoy te acabo De enseñar La anchura La longitud La altura Y la profundidad Del amor de Dios No lo rechace Hoy es tu oportunidad Echa mano A la vida eterna Él te ama Dios no te está diciendo Demuéstrame Que me amas Y te salvo No Él simplemente dice Quiero que descubras Cuanto te amo Cuanto te amo Porque el día que descubras Cuanto te amo Tú me amarás De manera especial Porque ya sabes Cuanto yo te amo A ti ¿Quién está recibiendo La palabra? Levante la mano Hermanito Hermanita Usted que dice Me voy de la iglesia No aguanto la lucha Me voy ¿Sabe por qué se quiere ir? Porque usted no sabe Cuanto Dios te ama ¿Sabe por qué usted está desanimado? ¿Sabe por qué usted no puede orar? No tiene fuerzas de orar Porque no ha descubierto Cuanto Él te ama Cuando descubrimos Cuando descubrimos Cuanto Dios nos ama Tú oras Con tranquilidad Y pasas horas En oración Porque sabes Que tienes un papá Que lo dio todo por ti Y que a pesar De tus errores Siempre te va a escuchar Y te va a perdonar Nunca Él va a dejar De amarte Yo no vengo A ponerte cargas No vengo a decirte Deje esto Deje lo otro Porque eso es lo que hace La religión La religión te dice Te quiere salvar Deje esto Póngase esto Quítese esto Es lo que hace la religión Y la gente se carga De cargas Que ni siquiera Los que las ponen Son capaces de llevar No Vengo a decirte Descubre cuanto Dios te ama Y cuando lo descubras Tu vida cambiará Tu manera de vestir Cambia Tu manera de hablar Cambia Porque no puedes Hacer otra cosa Cuando descubres Cuanto te ama Dios No te queda otro camino Sino que amarlo también Es algo tan hermoso Y algo tan precioso Y yo quiero preguntar En esta tarde A mi no me importa Si nadie se sana hoy Aunque eso es imposible Ustedes saben Que en esta iglesia Dios hace milagros Pero digamos algo Que Dios no se sana Nadie aquí No me importa Porque el mayor milagro Que puede suceder Aquí en el estadio Es que hoy un pecador Se convierta A los pies del Señor Ese es el mayor milagro Aquí hoy Pasaría toda la tarde Y toda la noche Hablándoles del amor De Dios Acabo de resumir Un tema de días De meses En menos de una hora Y hoy vengo a decirte La pregunta es No es ¿Cuánto usted ama a Dios? No La pregunta es ¿Sabes cuánto Él te ama a ti? No aquí no Aquí La pregunta hoy Es ¿Cuánto Amas a Dios? No ¿Cuánto? ¿Sabes cuánto Él te ama a ti? Y le digo a los que están aquí En el altar Y le digo a los pastores Y le digo a los obreros Revelen el amor de Dios A la gente Y van a ver Como la gente Amará al Señor Con todo su corazón Revelen A través de la Biblia Muéstrenle a la gente Cuánto Dios los ama Revelenle La anchura La longitud La altura Y la profundidad Y verán Como jamás Con razón El apóstol Pablo dijo Nada me separará Del amor de Cristo Nada Con razón Porque Pablo Había descubierto La altura La profundidad La longitud Y la anchura De su amor Cuando tú amas a alguien Tú lo das todo por él Cuando tú amas a alguien No te importan las críticas Tú lo amas por encima De cualquier situación Si supieras Cuánto te ama Dios Míreme Si supieras Cuánto te ama Usted debería estar Por allá en la calle Ahorita Con su familia Usted debería estar Por ahí Viendo televisión Películas Y mire Dios te trajo Porque su amor Es ancho Y me estás escuchando Y me estás escuchando Porque te está dando Una oportunidad Para que vayas Al cielo Y no te pierdas Sino que tengas Vida eterna Usted que se descarrió Usted que nunca Solo tuviste una religión Aquí hay gente Que solo tuvo una religión Pero no ha tenido Una relación con Dios Si hay alguien Y tomo autoridad Sé que no soy el pastor Del país Pero tomo autoridad En este momento Y digo Prohíbo a los obreros Y a los miembros Que le diga a alguien Que pase al frente Deje que el mismo Pecador Reconozca que necesita Saber cuanto Dios Lo ama Y lo acepte Como su salvador Le hablo a los jóvenes Que están aquí A los niños A los ancianos Hoy es el día En que se te revela Cuanto Dios te ama Si hay alguien aquí Que desea darle Su vida al Señor Y entregarle Tu corazón Y decirle Señor Revelame tu amor Para de esta manera Yo te pueda amar Le voy a decir Lo que le dije A los de ayer No venga caminando Corra hacia adelante Venga Y darle Tu corazón Al Señor Venga Ven aquí Usted que hoy Quiere darle Su corazón A Jesucristo Usted que se quiere Arrepentir De sus pecados Venga acá Sálgase Ábrase paso Entre la gente Y venga aquí Porque yo quiero Orar por ti Yo quiero ver Tu rostro Y quiero pedirle Al Señor Que te dé salvación Venga Hay gente Que viene llorando Los estoy viendo ¿Dónde está la iglesia Gozándose por esto? ¿Dónde está la iglesia Gozándose por esto? ¿Dónde está la iglesia Gozándose por estas almas Que corren a los pies Del Señor? Dios te bendiga Dios te bendiga No venga por venir No estoy llamando Enfermos No Estoy llamando La gente Que dice Pastor Vuelvo a la iglesia Vuelvo al redil Pastor Vuelvo a Cristo Pastor Es mi primera vez Y quiero darle Mi corazón a Jesús Ven aquí Dios te bendiga Dios te bendiga Si alguien te está diciendo Que pases Y tú no quieres pasar Quédese allá No venga aquí Si alguien te está obligando A venir al frente Regáñelo Y dígale No Pero si usted dice Yo creo Y escuché la palabra Y la entendí Y yo quiero El amor de Dios Venga ¿Dónde está la iglesia Gozándose por esto? ¿Dónde está la iglesia Del Señor Gozándose por estas almas? Te adoramos Señor Te adoramos Señor Hay presencia de Dios aquí Siguen viniendo De arriba De los lados Sigue llegando gente A recibir a Jesús Personas que nunca Habían estado ¿Quién de ustedes Nunca había estado En una campaña así? Levante la mano ¡Mira! Y hoy han venido A los pies del Maestro Ustedes que están Aquí adelante Mírenme ¿Quién hoy aprendió Sobre la altura La profundidad La longitud Y la anchura Y la anchura Del amor de Dios Oh, yo me gozo Porque todo lo que hay Porque todo lo que hay Dentro de mí Necesita ser cambiado Señor Porque todo lo que hay Dentro de mí Dentro de mi corazón Necesita ser Diga conmigo Porque todo lo que hay Porque todo lo que hay Dentro de mí Necesita ser cambiado Señor Señor Porque todo lo que hay Dentro de mi corazón Necesita Necesita más de ti Mita suena la música Demole un aplauso Aleluya 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 Dale ese aplauso Al Rey ¿Dónde está la alabanza? Hay salvación Aleluya Una última vez Porque todo lo que hay Dígaselo a Él Porque todo lo que hay Dentro de mí Necesita ser cambiado Señor Porque todo lo que hay Dentro de mi corazón Necesita más de ti Necesita más de ti Y Jesús Necesita más de ti Gracias Señor Demole ese aplauso Aleluya 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 Jesús Jesús Si salva Yo no predico Religión Ni tampoco digo Que nuestra iglesia Es la única Pero algo Si te digo Jesús Murió por ti Su amor Es alto Y profundo Ancho Y permanente Y permanente Escúcheme Mírenme Usted algún día Va a morir Pero sabe que La decisión Que hoy tomó Usted va a decir Valió la pena Porque hoy 18 de septiembre Del 2022 Le entregué Mi corazón A Jesús Y el día Que mueras Te vas con Él Para siempre A la gloria Celestial Así que Bienvenido A la vida Levanten sus manos Les voy a ayudar A hacer una oración Hay gente Quebrantada Por el Espíritu Santo Haga cuenta Que no hay nadie En el estadio Que estás tú Y Él Cierra los ojos Yo Te voy a ayudar A hacer una oración Pero olvídese de mí también Cierra los ojos Simplemente Te voy a ayudar Y tú le vas a decir Estas palabras Al Señor Di conmigo Señor Jesús Un poco más fuerte Señor Jesús Gracias Porque hoy Me has revelado Tu amor La altura de tu amor La profundidad de tu amor La anchura de tu amor Y la longitud Y la longitud de tu amor Gracias Señor No lo merezco Pero hoy entendí Que tu amor Es incondicional Y me has escogido Y me has escogido Entre mucha gente Para darme la salvación Gracias Jesús Aquí estoy Ven a mi vida Te entrego mi ser Mi cuerpo Mi alma Y mi espíritu Escribe mi nombre En el libro de la vida Y séllalo Y séllalo Con tu preciosa sangre Hoy Señor Por fe Yo paso a ser Patrimonio Del reino De los cielos Gracias Jesús Por mi salvación En esta tarde Amén Y amén 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 Amén